Policía captura a gerente de aguas residuales del Plan de la Laguna por Contaminación en la Quebrada del Piro, Antiguo Cucatlán. Las autoridades indicaron que esta situación se dio a conocer por medio de una denuncia ciudadana. En ese sentido, indicaron que a través de la inspección de las empresas de la zona, se determinó que San Yax habría aprovechado el incremento de los caudales de los receptores de agua para descargar químicos utilizados en la producción testírica. La Policía Nacional Civil realizó la captura de Arturo Germán Martínez Rodríguez, gerente de la Asociación del Plan de la Laguna, acusado por las autoridades de la contaminación en la Quebrada del Piro, en el municipio de Antiguo Cucatlán. Es la primera captura en flagrancia, pero ya la investigación, conjuntamente con la Fiscalía General de la República, va a ir a determinado cuál es la empresa que está con esta irresponsabilidad ambiental, informó el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Las autoridades indicaron que esta situación se dio a conocer por medio de una denuncia ciudadana. En ese sentido, indicaron que a través de la inspección de las empresas de la zona, se determinó que San Yax habría aprovechado el incremento de los caudales de los receptores de agua para descargar químicos utilizados en la producción testírica. Más tarde, las autoridades realizaron una segunda captura. Se trata de Efraín Antonio Rubayo López, jefe del mantenimiento de la empresa San Yax. En la zona también se hicieron presentes diferentes funcionarios del gobierno de El Salvador. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, informó que en el agua se encontró una composición química, confirmando que se trata de un producto artificial que se utiliza para la manufactura de uso textil. Hicimos un barrido y logramos llegar a la caja específica aquí en la planta de la laguna. Hemos logrado dar con la fuente de esta contaminación. El vértigo de la justicia que contaminó las aguas que llegan a la quebrada El Piro es una práctica ilegal y antiética, explicó López durante conferencia de imprensa. Mientras que el presidente de ANDA, Rubén Alemán, informó que tomaron una muestra para llevarla al laboratorio de la institución con el objetivo de realizar un análisis físico-químico. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alavía, explicó que dicha composición química puede tener repercusiones en la salud de la población y agregó que eso se conocerá cuando ya se tenga a disposición los resultados de las pruebas. Pinky Noticias, El Salvador. No te olvides de suscribirte en el canal Pinky Lemus y seguirnos en nuestras cuentas de TikTok y en nuestra página de Facebook.